Ana López desde México nos pregunta, ¿cómo se descifrará el 666? Bueno, los números en la Biblia tienen un simbolismo, porque las 22 letras del calendario hebreo, tanto como las del griego, cada letra tiene un valor numérico. Por ejemplo, en el calendario griego vemos que la B significa el 5, la X el 10, 2X el 20, 3X el 30, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que el 6 en la Biblia representa al ser humano, porque en el sexto día fue creado, el 1 representa la divinidad, el 2 el testimonio, el 3 la trinidad, el 4 gobierno, el 5 es el número de la gracia, el 6 es el número del ser humano, el 7 la perfección, el 8 es el número de Jesucristo, el 2 el del gobierno terrenal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos el 666, nos damos cuenta que es el 6, el número del hombre elevado 3 veces, repetido 3 veces a la trinidad. En otras palabras, el hombre elevado a Dios. Y esto es lo que Satanás ha anhelado desde que le dijo a Eva la serpiente, serán ustedes como dioses, porque en el original es la palabra Elohim, serán como Elohim, dioses. Entonces, el 666 es el ser humano elevado a la trinidad satánica, por lo que es la marca del anticristo. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.